Un tratamiento en Ecuador es una de las pocas esperanzas que tiene la familia de Juan Pablo para mejorar su calidad de vida. El pequeño, quien hoy tiene dos años y quien padece de microcefalia, defecto congénico en donde el tamaño de la cabeza del bebé es más pequeño de lo esperado, hoy mediante un bono pide el apoyo de la comunidad para poder viajar y acceder a este tratamiento. Pues la terapia se hace, se trata de terapia regenerativa, trata de inyectarle células madres para que el niño pueda caminar y eso es en Ecuador. Entonces para eso son los bonos, para costearle todo lo de las terapias, cada terapia vale 9 millones de pesos, son 5 terapias. Y hasta el momento estamos en el proceso de reunir todo ese dinero para viajar con el favor de Dios para el otro año y salir hacia adelante con el niño que es lo importante ahorita. En verdad el niño lo necesita, en verdad el niño necesita estas terapias, ahorita la pasa muy mal, se irrita mucho, entonces la verdad quiero que él me salga adelante, quiero que él me salga por sí mismo, que me empiece a caminar, ese es mi milagro, esa es mi esperanza, que él camine. Desde que nació Juan Pablo esta humilde familia ha hecho todo por cuidarlo, para esta madre su felicidad y su gran anhelo es verlo valerse por sí mismo, por eso mediante ese tratamiento que ya se ha realizado con otros niños que padecen su misma enfermedad es todo un éxito y hoy ya pueden caminar. Pues nos lo comentaron y nos dijeron que yo tengo una amiga, una amiga pues por medio de una cuñada que trata y habla mucho de la niña, también tiene microcefalia y como dice nos habló del tema, nos recomendó mucho el médico y hemos hablado con la señora y hasta el momento sí, nos han dado buenas propuestas del señor, del doctor. Se le han hecho como tres terapias y ya camina, ya se sostiene por sí sola, ya se maneja por sí sola, entonces me da mucha alegría saber de que yo pueda hacer las terapias de mi niño, que él vuelva y pueda caminar. Él es muy lindo, él es muy imperativo, él se ríe, él es súper activo, ha avanzado por al menos un 50%, le hace falta avanzar más, quiero que él me camine, quiero que él me salga adelante, la comunidad lo apoya, por acá en este barrio lo apoyan mucho, lo quieren mucho para que desde que nació, él ha sido una visión para mí, para todos, para mi suegra, efectivamente para todos. Los que quieran apoyar a Juan Pablo y a su familia a mejorar sus condiciones de vida lo pueden hacer apoyándolo, comprando este bono y se pueden comunicar al número 321-4894-183.